Dentro de un cuerpo sólido en fusión 360, vamos a trabajar con el diseño de grip o empuñaduras en superficies. Como en este caso de este joysting, que tienen una superficie diferente a la del cuerpo principal de la empuñadura. Entonces vamos a hacer un trabajo muy sencillo, empezando con un rectángulo, lo vamos a extruir. Vamos a redondear con un fillet las aristas. Por ejemplo, de esta forma. Tal vez deberíamos trazar una mayor altura con la herramienta de PressPool, que es una acción directa sobre cualquier sólido en fusión 360. Este sólido es un body. Aquí podemos ver que pertenece a esta carpeta. Ahora, teniendo el cuerpo sólido, vamos a crear un boceto que se va a proyectar sobre la superficie de este componente. Vamos a crear un sketch. Activamos el origen sobre el plano medio. Y sobre él, vamos a trazar en este caso un slot. Por ejemplo, ahí. La idea es que este sketch, que es de tipo cerrado, se proyecte en las caras de este componente. Terminamos el sketch. Activamos la herramienta de Split Body. Marcamos el cuerpo y después la herramienta, que será el slot. El slot se proyecta hacia ambas costados de forma simétrica sobre el cuerpo. Ahora, como pueden ver, el body, que hay que transformarlo a componente, está compuesto de estos dos elementos. Ahora, este elemento que estoy marcando, lo podemos proyectar como un volumen hacia afuera o hacia adentro. Con la herramienta de Press Pull, yo podría marcar una superficie, la superficie opuesta y el frontal. Y podríamos, de esta forma, crear una superficie externa o hacia adentro. Vamos a dejarlo un poco hacia afuera. Ok. Ahora, estos que son body, hay que transformarlo a componente para que sean cuerpos independientes. Selecciono ambos, botón derecho, los convierto en componentes. Ahora, al ser un componente, se puede sacar, se puede mover y desplazar. Pasa a ser independiente del cuerpo principal. Por ejemplo, ahora, yo podría trabajar con un vaciado. Y el vaciado va a ser independiente al grip o a esta superficie que se ha creado. Entonces, uno podría pensar que esta pieza es de un plástico rígido y esta podría ser una espuma. Ahora, para terminar, podríamos hacer otro ejemplo sobre el mismo cuerpo que tenemos acá. Ahora, creo un sketch. Nuevamente, sobre el plano central. Y esta vez, va a ser un spline. Que es un sketch abierto. Terminamos el sketch. Y vamos a hacer el mismo proceso, pero esta vez pensando que aquí hay un vaciado dentro de la figura del componente 1. Split body. Sobre la figura que tiene la superficie. La herramienta que es, en este caso, el spline. Y ok. Ahí se puede ver que, en este caso, el componente nuevo que estamos creando está dentro de esta carpeta. Entonces, ahora, nuevamente con press pool. Hacia afuera, en este caso. Este cuerpo. Botón derecho. Lo transformamos a componente. Acá tenemos tres componentes, a pesar que este tercero está dentro del componente mayor o el componente de color azul. De hecho, es independiente. Ahora, lo último que tendríamos que hacer. Vamos a trabajar para ver una sección de análisis. Y aquí, siempre en el origen. Y aquí se puede ver. Que al momento de desplazar el vector. Los tres componentes son independientes entre sí. Si quisiéramos ensamblar esto. As bullen join. Rígido. Ok. Rígido. Ok. Ahí ya no se desplazan. Los cuerpos, en este caso, rojo y morado. El azul sí. Pero, para evitar eso. Sobre el componente 1. Lo fijamos al espacio con un ground. Bueno. Eso sería todo. Gracias por su atención.